ahora yo voy a tocar tu frente y lo primero que llegue ahí lo primero que pienses, que imagines o que sientas me dices que es 5 profundo muy profundo viaja a través del tiempo, eres luz eres espíritu eres energía del universo ubica dónde es, dónde estás revisa si está frío, si está está oscuro está oscuro, bien es otro planeta todos seres ¿y esos seres qué forma tienen? ¿qué forma tienen? no, no son como grises ¿y tú dónde estás ahí? soy uno de ellos muy bien ¿y qué hacen? discutimos discutimos ¿nos están poniendo de acuerdo en algo? no quiero ¿y qué es lo que no quieres? venir acá ¿y dónde es acá? en la tierra ¿y tienes que venir? sí aunque te rehuses ¿y por qué te obligan? ¿y por qué te obligan? aprender aprender ¿por qué te obligan a aprender? porque tengo que ser mejor ¿y para qué tienes que ser mejor? ¿no es suficiente con lo que ya eres? ¿y por qué no? porque no va a querer ser más ¿y en la tierra lo vas a lograr? ¿y quiénes te están obligando a bajar? ¿y con el que estás hablando con la fuente? ¿y ese que estás con el que estás hablando ¿cómo se llama? ¿tú eliges qué aprendizaje o ashtar te dice cuál debe ser? ¿tú lo escoges? ¿tú lo escoges? molesta no quiero no quiero no quiero dile que te rehúsas que no quieres hacerlo no quiero hacerlo ya no quiero ya no quiero ya no quiero no quiero ¿y qué te dice Ashtar? que se pueda vivir le verso ¿Entonces tú eliges venir? Sí Pero ya no quiero Es ir muy solo Ya no quiero Ya quiero ir Retrocede un poco en el tiempo Y dime en qué momento tú decides que siempre sí Si no querías Retrocede Y dime por qué vienes y no quieres ¿Para qué? ¿Tu raza siente? Sí, no No comprende No entiende No entiende lo que se siente No entiende el dolor ¿Y para qué un gris quisiera aprender el sentir? Sobre todo el dolor ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser más fuertes ¿Y para qué quieren ser más fuertes? ¿No es suficiente ya con lo que son? No ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dominar? ¿Por qué tenemos que dominar? ¿Por qué tenemos que dominar? ¿Por qué? Saber Saber Conocer Entender Queremos aprender Comprenderlos ¿Y para qué quieren comprenderlos? Para ayudarlos ¿A quién? A los que están en este planeta En la Tierra Si no los entendemos No los podemos ayudar ¿Y cuál es tu nombre ahí? ¿Cómo sientes que te llamas? Amkar 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 ¿Y a qué quieres ayudar a los terrícolas? ¿A qué no acaben con el planeta? ¿A qué no la sigan destruyendo? Amkar Estás sufriendo Sufre mucho El planeta tiene mucho dolor La madre Tierra Amkar 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 Vea el momento En que eliges El aprendizaje Y veme narrando Todas las Acciones Todo lo que pasa Todo lo que sucede Para mi aprendizaje Cuéntame Estoy en un consejo ¿Cuántos son? Muchos están alrededor de mí Estoy en medio Estoy en medio ¿Y ese consejo de cuánto se compone? Son doce Doce Bien ¿Todos son como tú? Sí ¿También está en Jashtar? Sí ¿Cómo es él? Hola Calizones Y ojos rasgados Y el cuerpo rasgado Y oye Yo ya los había visto Ajá Yo no estaba embarazada Tres de ellos vinieron Y creen que pasen Querían ver qué estaba pasando con mi bebé ¿Y eso para qué? Se lo querían llevar Y para qué se lo querían llevar Para estudiarlo Bien ¿Y por qué los de tu misma especie? De tu misma raza Que están diciendo que vas a ir al planeta Tierra a ayudar Porque se lo están acabando Porque quieren ir por tu bebé Y para qué lo quieran estudiar Que saben que es una de ellas Gracias Y ahora que estás ahí en el consejo ¿Qué te están diciendo? Sígueme contando Que tengo que ir a la Tierra A cumplir Mi misión Mi misión es tener un hijo Y que otra vez Ese hijo Voy a experimentar lo que es el amor A ver Voy a entender lo que es amar Amkar ¿Y esa qué está sucediendo para que yo entienda mejor? Yo no quería ir No me pertenece No me pertenece Es muy confuso Hay muchas emociones Hay mucha La violencia Y para Y para Para compensarme Que sea Sentir el amor a través de mi hijo Ve un poco más Hacia atrás Y dime ¿Por qué te tenían que convencer? También dijeron que ibas a llegar al planeta Y pareciera que todo está confuso y enredado Regresa un poco hacia atrás Ahora dispones de toda esa información Ve hacia atrás y encuentra realmente qué es lo que está sucediendo Amkar Toda esa información está disponible para ti Revisa Yo no quería venir porque yo tengo una familia allá Bien Allá está mi pareja Mi Mi hijo Tengo un hijo allá Y una esposa Yo soy Yo soy de disexo masculino Yo ya tenía mi familia Pero necesito producir la fuente de información De emociones y de sensaciones Ahora dirígete hacia la fuente y ve más atrás quién es o qué es La fuente La fuente de luz y arte Es de colores hacia acá Mira a través de esa luz de colores y dime quién está Y qué olor Qué lector Qué odio de un universo y qué olor Es el más bien Es con un rato es un sermoso El más allá Ahora dirígete hacia esa luz, a esa supuesta fuente y pregúntale por qué necesita emociones. ¿Por qué necesita saberlas? Que no se supone que ya conoce a todo. Pregúntale, dirígete hacia ahí. ¿Cuáles son las emociones que le damos energía? ¿Qué puede crear? ¿Y qué? ¿Qué emociones necesita para crear? Amor, amor, pero nosotros como raza necesitamos entender las emociones para poder darle lo que viene, que es amor. Ahora hazle saber a la fuente y hazle saber a Abstar. Que desistes de ese acuerdo que tú quieres estar con tu familia. ¿Qué? ¿Qué emociones que te gustan? ¿Qué emociones que te gustan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dice Ashtar Ankar? Que le pude completar mi aprendizaje. Dile que no quieres hacer eso. ¿Por qué tú estás a gusto en ese planeta con tu familia, con tu esposa y con tu hijo? ¿Y por qué no? ¿Quién te obliga? El mío está aquí. Yo la necesito. Yo la necesito. Ubícate en el tiempo. Allá aún no reencarna Griselda. Ahí eres Amkar. Todavía no vienes a la Tierra. Encuentra esa claridad. Puedes salir de esa escena, observar y percibir desde lejos. Y dime realmente qué está sucediendo. Se está destruyendo el planeta donde vivimos. Y por eso yo me ofrezco que te quiero proteger a mi familia. Entonces realmente se está terminando tu planeta. ¿No es cierto que tengas que venir a aprender amor? También. Pregúntale a Ashtar quién es el jefe ahí. Amkor. Bien. Ahora dirígete hacia Amkor. Sí. Y exígele explicaciones. Dile que no entiendas lo que está pasando. Que tú no quieres ir al planeta Tierra. Sí, 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 entiendo. No quiero, pero entiendo. ¿Y qué es lo que entiendes? Que es por salvar a mi raza. No quiero porque dejo a mí. A mis amados. Pero por ellos lo hago. Por ellos lo hago. Por la fuente. Por la emoción. Que vengo a vivir aquí. Es un sacrificio. Que tú tienes que hacer. Si tú sales de tu planeta Amkar. Que se está destruyendo. Entonces tu familia también se destruye, ¿cierto? No. ¿Y cómo no si el planeta se está destruyendo? Porque nos van a mover. Y entonces ya no tendría sentido que fuera a ser la Tierra a sufrir. Sí. Porque le damos un servicio que nos está ayudando. ¿A la fuente te refieres? Sí. Le damos un compromiso, un pacto. Ve al momento en que haces ese compromiso, ese pacto. Detente ahí. Y platícame con todo detalle. ¿Cómo estás haciendo ese pacto? Estoy en la Junta de los Doce. Ya me están explicando. Que somos varios los que tenemos que venir a esta reunión. Ajá. Para ayudarlo. A partir de nuestras emociones. Generar entendimiento para sobre todo amor. El amor que necesita la fuente para poderse crear. Y nosotras aceptamos. Aceptamos reñir aquí. Y reencarnar. Hasta que la fuente lo necesite. Hasta que sea. Hasta que sea suficiente. ¿Y cuándo será suficiente? Yo ya voy a terminar la fuente. ¿Y qué emociones necesita la fuente? Amor. ¿Y por qué entonces Griselda viene a experimentar dolor? Porque eso es lo que nos dijo hace un momento. Porque el dolor también se aprende. Pero la fuente necesita amor, no dolor. Entonces no entiendo. Porque aquí son duendes. Que dolor y aquí hay amor. Y esas dos emociones. Otra la fuente también con el dolor se nutre. Pero más con el amor. Aquí son validas. Ahora pregúntale a Amkos. ¿El que obtiene? El conocimiento. ¿Y cuál es su pacto? ¿Y cuál es su pacto? De nutrirla. A partir de los que estamos aquí. Ya cambio. La fuente nosotora. Un lugar para vivir. Un nuevo planeta. Un nuevo planeta. Un nuevo planeta. Ahí está mi familia. Dime cómo le transmites a la fuente las emociones, Amkar. ¿De qué forma? A través de vibraciones. Nosotros vibramos. Vibramos más cuando tenemos amor en nuestro lado. Necesitamos amor para poder unir a cada uno. Amar a alguien que nos ama. Ahora se lo están afectando. Estamos sentidos queridos para poder ver. Que me entrene a la luz. Tal vez un cuerpo. Un grano intenso. Esas son las. BarureccionesI de luz. De luz que. Siempre veo. Me plantego a la inversión. ¿Entonces los grises vienen al planeta Tierra a experimentar las emociones? Sí, mi raza sí, mi raza sí, mi otras que no ¿Y qué diferencia tiene tu raza con otras grises? Somos alargados cabezones ¿Cuánto miden? Dos metros Tenemos extremidades latas Los que vinieron Los que vinieron No eran de mi raza ¿Quiénes vinieron? Los grises, otros grises Esos eran chiquitos Sí, quieren llevarse No sé qué No se lo quieren llevar Gris, observa desde lejos y dime qué está sucediendo Pareciera que te están confundiendo Revisa Hace un momento dijeron que eran de tu misma raza y que querían ver al bebé Y ahorita resulta que no Aléjate Y como si estuvieras sentado en un cine allá hasta arriba Siéntate ahí Y revisa qué está sucediendo realmente Recuerda A veces hay algunos cristalitos que brillan y parece que son piedras preciosas A veces hay luces doradas que no necesariamente significa que sean buenas y bonitas Mira a través de ellos ¿Por qué hace rato creías que eran de tu familia y ahora ya no? Revisa con calma, tómate tu tiempo Porque son grises también Porque son chiquitos Y quería llevarse el bebé para analizarlo y para experimentar Y ahora sigue quedando Ellos son malos Nosotros no somos malos Ellos son nuestra raza Parecida a nosotros pero nosotros Entonces ustedes tienen pactado con la fuente Entregarle energía con ondas de color rosa Para que les dé dónde vivir Ahora dirígete hacia la fuente Y dime qué hay atrás de esa luz Está oscuro pero ya está al centro Y ya brilla y ya no Mucha luz Es una luz Estás Muy hermosa Gira Y las rayos Es el creador El creador de qué Y porque si es el creador El creador de todo necesita De sus energías La neta se destruyó Porque no la cuidamos Él quiere que nosotros experimentemos El amor Para poder Cuidar el planeta también Nosotros 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 Lo que quiere es que perdamos Amor para destruir Por eso nos exige que vivamos el amor Y quiere que vivamos el amor Para no destruir el planeta Cuando tú le estás transmitiendo el amor En esas ondas color rosa La fuente dónde las recibe En el centro Y tú ¿Y tú cómo la transmites? Es como si fuera un Un río Un Un Circo Pero no sé Es Un Nacer Que viaja Y tú ¿Y tú de dónde las tomas? De mis emociones Sí Solo que ya estoy cansado Y ha sido mucho tiempo de servicio Pero sé que Quiero estar aquí por mi hijo Porque me da mucho amor Y experimento el amor a través de Una parte de mí está aquí Y otra parte de mí está allá Y revisa que estés dividido De qué manera está afectando a Griselda Que sufre Porque no se siente Feliz de estar aquí ya Siente cansada ¿En qué otra cosa afecta? Que tú hayas dejado allá a tu familia, Amkar Que Añora Extraña Que le cuesta mucho trabajo ser feliz Que está triste Y si esta Griselda está experimentando Tristeza Añoranza ¿Cómo es que está Proporcionándole a la fuente Amor? Si ella no lo siente A través de su hijo A través de él Cuando ella está acercada Y lo cataliza Lo cataliza Entonces es como si lo estuvieran Extrayendo su energía al niño No Se genera Porque ella le da Amor a él y él a ella Y entre los dos Logra A generarlo Griselda Ahora que te das cuenta Que de allá De ese planeta De esa vida Viene tu melancolía Tu tristeza De haber dejado Supuestamente O aparentemente Esa familia Ahora que te das cuenta Estás dispuesta A dejar ir ese dolor Si Para que puedas Cumplir mejor tu misión Si Y la misión es Que des amor ¿Cierto? Si Que proporciones El amor a la fuente Si Entonces no se puede Proporcionar algo Del que no se tiene Si Bien Entonces permite Que se vaya esa tristeza Esa melancolía Esa añoranza Para que puedas Experimentar amor Si Bien Y ahora Platícame Que está sucediendo Ahí Me siento Tranquila Bien Me estoy quitándole La tristeza De maracolía De la Aunque revisa El cuerpo De Giselda Y dime Si está todo En orden ¿Qué hay ahí? Que no debía estar ¿Quieres ayudar Su cuerpo físico? Sí Primero pide autorización Para ver Si te permiten Retirar ese dolor Bien Entonces Retire ese dolor Y si Lo puedes llevar Al lugar donde se origina Sería mejor Así ella entiende Y aprende Yo necesito Entrese libre Y ahorita no se siente Libre Bien Ese sentimiento De Depresión Que tiene ¿Quieres retirarle Ese sentimiento De depresión? Sí Bien Griselda Entrega ese sentimiento De depresión Que está estorbando En tu aprendizaje En tu experiencia Amca revisa ¿Qué más puedes hacer Por Griselda? Para que termine Su experiencia Y aprendizaje En este plano Tiene que confiar más en ella Tiene que confiar más en ella ¿Qué es valiosa? 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 Ajá Que no necesita La aceptación De los demás Que no necesita La aceptación De los demás Bien Entonces Griselda Como no necesitas La aceptación De los demás ¿Me la llevo? ¿Y eso ahora? Sí Ya no necesitas Tener eso ahí ¿Cierto? Sí Ah bien Entonces vamos a sacar eso Yo voy a poner Mi mano En tu frente Y en tu pecho Y me entregas Esa necesidad De aceptación Ya no hace falta Que esté ahí ¿Estás lista Para que me lleve eso? Ahora esté consciente Y percibe Siente Cómo nos estamos llevando Esa necesidad De aceptación Solamente entorpece Tu crecimiento Tu aprendizaje No lo estamos llevando No lo estamos llevando Esté consciente Se está yendo Se va Se va Fuera Ya no necesitamos Tener eso ahí Ahora acá Puedes poner cosas lindas Pon todo eso bonito ahí Pon alegría Seguridad Amor Bendición Salud ¿Qué estás poniendo? Cuéntame Eso es bonito Bien Ahora pídele por favor A Amkar Que te lleve al origen De la mala relación Con mamá Y dime ¿Qué trae a tu pantalla mental? ¿Qué trae a tu pantalla mental? Dijiste unos guerreros hindúes Ajá Ajá Cuéntame A lo mejor entre las dos Podemos entender mejor ¿Y ahora qué estás viendo? ¿O qué llegó? ¿O qué llegó? Una Una bruja Una bruja Ajá Ajá Así como la de los cuentos Sí Como con sombrero y todo Sí Con sombrero Con el vestido Con el vestido Y su escoba Ajá ¿Y por qué llegó esa imagen? Revisa ¿Tú eres esa bruja? No Estamos dos Estamos dos Sí ¿Tú eres una de ellas? Sí Ajá Pero yo soy buena ¿Tú eres una bruja buena? Sí ¿Tú no tienes verruga en la nariz? No La otra sí Sí Es que eso es más malo Bueno, tú eres una bruja buena Yo soy buena ¿Y qué las diferencia? Las acciones que hacemos Ajá Yo quiero ayudar Muy bien ¿Y ella qué sí quiere? Estimar a otros Mira los ojos de esa bruja Y dime si están presentes En la vida actual de Griselda Más mi mamá bien bien y dime que estás haciendo con esa bruja que quiere hacerle daño a los demás estoy hablando con ella ¿y qué le dices? estamos conversando estamos peleando estamos conversando estamos conversando ¿y qué es lo que conversamos? ella era mi hermana ¿ahí es tu hermana? sí una hermana que sirve la luz y otra que sirve la oscuridad sí bien ¿y qué le conversas? quien es más poderosa ¿están haciendo como competencia? sí bien resumiendo ¿y quién presume? las dos las dos sí dime qué año ¿qué año sientes que es ahí? quinientos ¿año quinientos? quinientos 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 bien estamos en un bosque en la cama ¿Viven con alguien? Vimos solas Vimos solas Deténese en una forma en el dirigente Salte de la escena Flota Y observa desde muy lejos Y dime si Esa competencia Como la bruja buena y la bruja mala Si es que así se le pudieran imaginar Dime si es la misma Que has experimentado con mamá En esta vida Sí Ahora te das cuenta de donde venías Es solo un juego Sí Ella Ella quiere seguir practicando cosas Oscuras Y yo no quiero Quiero luz Ahora que te das cuenta de donde viene Lo puedes dejar ir Sí Es otra vida Otra experiencia Otra historia No tiene que ver Con la actual Sí Ahora entiendes muchas cosas, ¿cierto? Sí Ahora que ya pudiste venir con la naturaleza Desde lejos Percatarte mejor de las cosas Ahora regresa nuevamente ahí A la cabaña en el bosque Ahí con tu hermana la brujita Ajá Y dime ¿Cómo te llamas ahí? Ana Ana Ajá ¿Y ella? Amanda Amanda ¿Hay otra cosa por la que compiten? No Pero por el poder ¿Y quién puede más? Si la luz o la oscuridad Ajá A ella le digo que la luz siempre gana la oscuridad Ella me dice que la oscuridad le da poder Que la oscuridad le da poder Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Yo quito lo que ella hace ¿Y qué es lo que hace? Nada ¿A qué? A la gente ¿A la gente? Sí ¿De qué manera lo hace? Preparan por hacer cosas Ajá Ajá Retos soltánicos Ahora adelántate un poco en esa vida ¿Y qué está sucediendo con Ana? Con la brujita blanca ¿Qué hace? A ayudar a la gente Ajá ¿Y cómo la hará? A quitar esas cosas Esas cosas Ajá Amada y Ana ¿Se quieren? Sí Es como el día y la noche Como el día y la noche Son gemelas Son gemelas Ajá 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 Y una hace una cosa y la otra hace otra Sí Ajá 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 Ana, ¿te has enamorado? Ajá No ¿Y Amanda? No ¿Y Amanda? Tampoco ¿Y como cuántos años tienes ahí? Ya estamos grandes Son dos días Ajá Ajá ¿Qué tan viejas? Sesenta, setenta años Ajá Ajá ¿Nunca se casaron? Ajá ¿Y siguen viviendo juntas? Sí ¿Ahí vivos? Sí Ajá 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 Ahora adelante a tiempo cómo hacemos ahí Ajá Y dime cómo es que morea Ana ahí Ajá ¿Cómo es que morea Ana ahí? ¿Cómo es que morea Ana ahí? En su cama Ajá En su cama Ajá Ajá ¿Te desprendes con facilidad ese cuerpo? Ajá 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 ¿Está a tu lado o no está? Sí está Está cuidando No está cuidando Ajá 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 Revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí como brujita Que existe el bien y el mal Que no importa lo que hagamos Que existe el bien y el mal Y no importa lo que hagamos, existe el once Miedo ¿Te sacaste una palomita? Sí ¿Hiciste bien las cosas? Sí Bien ¿Quiénes están felices? La planta Y la fuente te ponía una palomita Sí, parece que está bien Que se ve 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 Y dime desde que se ve Y esa dimensión de luz donde te encuentras, Ana Ahí junto a la fuente ¿Qué mensaje le darías a Griselda en esta vida actual? Que no se preocupe por su mamá Que no se preocupe por su mamá Que la ame Que la ame No importa lo que haga Que ella tiene su aprendizaje y su vida Que ella tiene su aprendizaje y su propio proceso Que ella está bien Que esto es un juego Que esto es un juego Sí Sí Nosotros elegimos Cómo jugar ¿De qué lado queremos jugar? Griselda Ahora que te das cuenta que esto solamente es un juego Que tú eliges de qué lado jugar Así como en toda dualidad Significa entonces que desde hoy dejas de tener miedo a la oscuridad A la golfería A los rituales satánicos y todas esas cosas Mientras que no te involucres en ellos porque has decidido la luz Entonces todo está bien, ¿cierto? Sí Porque tú has decidido Participar en Yo también fui a la oscuridad Entonces tú eliges en todo momento, ¿cierto? Sí Hoy has elegido la luz Sí También elegiste el amor Sí, el otro Y entonces significa que hoy puedes elegir dejar tus miedos, ¿cierto? Sí No existe el amor Ahora te das cuenta que no existe No existe Es solamente el miedo Es una creación Sí Eso está Ahora que te das cuenta que no es verdad que existe el demonio Que solamente son juegos Que solamente son atomizajes Y que cada quien elige de qué lado jugar Entonces estás dispuesta a que se vayan esos miedos llenados por todos Sí Entonces permite que se vayan Retirarlos Siéntete libre No necesitan estar ahí esos miedos Sí Mucho mejor Bien Ahora yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu frente Revisa si hay algo más ahí que le vamos a retirar ¿Estás lista para retirar eso que hay ahí? Ajá Bien, lo estamos sacando Esté consciente No lo estamos llevando Estamos retirando eso Lo estamos retirando Lo estamos retirando Siente, observa, percibe Lo estamos retirando Se va, se va afuera Todo eso fe No sirve para nada Puro puchinero ahí nada más Impidiendo tu crecimiento Ajá Ahora te sientes más libre Ajá Ahora pon cosas bonitas Con alegría, con juegos, con libertad Pon muy nuevas sensaciones Y ahí en tu corazón Donde se encuentra tu verdadera esencia Tu verdadero ser Desde ahí decida lo que Decide lo que debas decidir Tal vez ya sea ahora Ajá 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 La alegría Sí, eso es bonito Esa idea Y trae a tu mente las cosas o las personas que te impiden Ajá Estar feliz, ser libre Y tener amor No me digas Solamente traerlas a tu mente Y si ya es momento de dejarlos ir Ajá Si es momento de perdonar Perdón Si es momento De pedir perdón Ajá Ajá Y ya es momento Ajá Espero perdón Y esperarlo perdón Y esperarlo perdón En el corazón Ajá Siente como entra esa tranquilidad en tu corazón Esa paz Ajá Siente esa tranquilidad Pero también esa fuerza Siente esa mujer segura Ajá Que ahora ya entendió de dónde venía la mala relación con la mamá Un simple juego de hermanas gemelos Ajá Cada quien decidiendo jugar en su equipo Contrario Un aprendizaje más Ahora revisa qué más de esa vida De Ana Afecta la vida actual de Gris No hay nada más que esté afectando de la vida de Ana A Grisenda No quiere No quiere No quiere hacer ritos Ni nada de eso No quiere No quiere hacer Eso requiere luz Bien Entonces solo con la luz Porque cada quien decide en qué parte de la dualidad está ¿Cierto? No Bien Tiene miedo pero Ahora se lo voy a quitar Primero pide autorización a la luz Y veamos si Permiten que retires ese miedo Algunos miedos se necesitan para su evolución Veamos si ese No está ayudando en nada Tiene miedo a sanar Ajá A sanarse Y a sanar a otros Que no tienen por eso Gris quieres que Ana retire ese miedo A sanarse A sanarte a ti misma Sí Y entonces dile que es cierto Dices Que si quieres que te retire ese miedo A sanarte a ti misma Porque cuando tú estés sana Entonces sí podemos ayudar a los demás Antes de no Empezamos A sanarte a ti misma Así Casono Casono Mira que bonito Aprovecha para que se lleven esas enfermedades Todo lo que te estoy impidiendo Hacer tu trabajo bien Que se lleven la colitis, la gastritis Las mollas presentes en tu lado izquierdo ¿Me quieren decir cómo lo hacen? Llamando la luz Ahora pon toda tu disposición Toda tu disposición Para retirar hoy de una vez Por todas, lo que te impide Crecer y avanzar, suelta No necesitas las tres Desastre de todo Lo que te está perturbando Lo que no te deja avanzar De caminar Y para que eso sea más completo Si ya llegó la hora de perdonar A las personas que te han lastimado Y ofendido Tal vez sea el mejor momento de hacerlo Quisieras perdonar a mamá Ahora que sabes de dónde viene esa mala relación A tu hermano Al exnovio Al esposo Forma a todo el mundo Ahí entre los que te han quemado de alguna manera Y desde lo más profundo de tu corazón Ahí donde está tu verdadera esencia Tu ser Desde ahí perdona Y suelta No necesitas tanto lastre Porque eso es el odio, el rencor Nada más es eso Puro lastre Ay, no, no, nosotros cargamos un montón de lastres Todos pesados Ni siquiera podemos avanzar ¿Y el papá? También el papá A la suegra también por manera Compañeros del trabajo, no, ya sé Todo el mundo por manera Ya es hora Ya es hora Deshazte de todo eso Y si tú también hiciste algo ¿Dijiste algo? También el perdón Bien hecho Pide disculpas Pide perdón a ti misma Suelta todo ese lastre Y cierra esa puerta del pasado Que ya se quede No necesitamos traer tanto lastre para este presente No podemos avanzar ¿Sí? ¿Cierto? Ahora pon seguridad en esos espacios Pon cosas bonitas ¿Felicidad? Eso, pon felicidad Y en esas antiguas creencias De asuntos paranormales Del demonio De los satánicos De todas esas cosas Que sabes que solamente era parte del aprendizaje Sustitúe Y pon cosas lindas Puedes poner arcoíris Puedes poner luz Puedes poner amor Paz Flores ¿Qué más quieres poner? Sonrisas Eso sí vale la pena Pon muchas sonrisas Carcajadas Alegría Alcoíris Alcoíris Salud Salud Esbeltez Todo lo que quieres para ti Y dime ¿Qué estás poniendo aparte de las sonrisas? Un rayo rosa muy bonito En todo nombre ¿Qué representa ese rayo rosa? ¿No queda muy bien? ¿No queda muy bien? Sí, no está conmigo Eso es un rayo rosa muy bonito Eso es lo más importante Eso es lo más importante Hoy estamos listos para regresar Papá Papá Si el universo lo permite Que así sea Ahora pregúntale a papá Si está bien ¿En dónde está? Y la respuesta llega a tu mente Como en un pensamiento Le quieres dar un buen abrazo Sí Pues entonces abraza a tu papito Y dile todo lo que lo amas Abrázalo Y dile ¿Qué fue tu verdadero amor? Tu gran amor Y gracias por la fuerza Te extraño mucho Te hace mucha falta Pero ahora yo soy tu ejemplo Mucho gran abrazo Cuando tú tomaste el amor Así lo está dando a ti Era tu momento Sí ¿Te dice que sí era? Sí, esto tenía que ir Así es como regresar Aunque nosotros no quedamos Él vino dos veces más Me hace tu boquillo Le dieron la oportunidad De regresar Saliendo de que era bueno Se fue Quiero bueno de eso Y regresó para ayudarnos Dile a papá Que tras el bollo de siempre Estar en la luz Desde ahí es más fácil Que ayudar a la familia Él está en la luz Y ella se puso a ir Mira que amiguita ¿Te das cuenta? Sí Él está en la luz Desde ya no es Claro que si no La menos duda de eso Es la que te llena de su fuerza Te cargó mucho mi mamá Me dice que sí Que él siempre está con ella Que él está cuidando Aunque sea enojoncilla No le haces irte Que la entienda Que es su aprendizaje Es su aprendizaje Y el aprendizaje Su aprendizaje Que la Que la entienda Que no la diga sola Que ella me extraña También Y quieres preguntar Si tiene algún mensaje Para su mientecito Así Que él es como cuando Él me da Que lo amo mucho Que lo venía a visitar Que era más pequeño Que jugaba con él Y él sabía que él estaba Que lo amo mucho Ahora diga papá Que te acompañe En el momento En que esos grises Se quieren llevar al bebé Ve con él Siente su fuerza Siente su protección En su poder A tu lado Y revisa ¿Qué están haciendo? Observa como en una cámara Desde lejos Y cuéntame Aparecen en el quicio De la puerta Están en el quicio De la puerta ¿Cuántos son? Tres Son tres ¿Cuánto miden? Aproximadamente Un metro Como en metro Un poquito más Pero son chiquitos Son tres Él me dice que me despierte ¿Quién te dice que te despierte? Mi intuición Bien Y empiezo a decirles que Que en mi bebé no ¿Revisa si le hicieron algo O le pusieron algo? Un implante ¿En dónde? En su cabeza Por eso él no No aprende bien Ahora pregúntales ¿Para qué es eso? Para controlarlo ¿Qué quieren controlar? Lo quieren controlar Quieren que haga mal ¿Cómo así? Que te explique mejor Que te guste la violencia Ok Sí, que se destruya Bien Ahora dirígete hacia el jefe de ellos Y exígelo Que les retire ese entiente Recuerda que tú eres Amkar Que mires lo doble Que ellos Ahora dirígete Como Amkar Esa de ellos Y exígelo Te ordena que retires Me encanta Que cambiese No te atreves No te doy permiso No te atreves 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 Que no destruya frente a ti ese implante Y ordenales a los padres que se retienen No es de que si quieren, preséntate como Ankar Yo soy Ankar Y de gris a gris háblales, exígeles Siente esa fuerza dentro de ti ¿Te das cuenta? Si no es de que si quieren o no quieren Tú tienes tu libro de Adrío Y ahora que él es Bebé, Carlitos Tú puedes decidir por él cuando está muy chiquita Ya está bien Ya está bien Que yo quédate Ahora exígeles que abran un portal y se retiren El bebé todavía está dentro de ti Ahora protégelo, dale amor Armoniza sus energías Envuelve la protección Mita equilibrar las ondas cerebrales Sí Sí Siente Y ahora No Gracias. Gracias. Gracias, papá, por estar ahí. Gracias. También darle las gracias a Ankar por la ayuda de hoy. Yo también, Ankar, yo también, Don Pedro, me despido de ustedes. Sigan su proceso en la luz, o donde deba ser, y que la paz del universo los siga acompañando siempre. También me despido de Ana. Sigan su proceso en la luz. Y ahora lleva la atención a tus chakras, llena de luz y equilibra, siéntelos. Y conforme vas recorriendo cada uno, esa paz infinita llega hacia ti. Ese amor incondicional que tú misma te das. Te embarga, te envuelve, te protege, te cuida. Desde hoy los miedos se han ido. Ahora ya sabes que todo es un juego de hermanas. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Armoniza todo. Llena de luz y cubre. Muy bien, armoniza todo. Llena de luz y cubre. La naturaleza genital es llena de luz y cubre Sana lo que tengas que sanar Repara lo que tengas que reparar Tienes el poder Es tuyo, te pertenece Revisa cada parte de tu cuerpo Tu hombro, tu pierna Todo tu lado izquierdo Tu cabeza, tus brazos Siéntese bien, estar bonito en ti Experiméntelo Vívelo Y dime, ¿se siente bien? Sí, ¿verdad que sí? Sí ¿Entonces significa que estás lista para iniciar una siguiente etapa en tu vida? Sí Llena de amor, de seguridad, de alegría Sin miedos Sin miedos Entonces ahora sí prepárate porque vamos a regresar Como una Griselda diferente, feliz Sabiendo que hoy dejó un pasado atrás que entiende mejor que antes Y ahora está lista para continuar Para dejar atrás lo que deba dejar atrás Para hacer cambios Que hay los que ya quieras ver Ahora estamos regresando Uno Te sientes muy tranquila Ligera Como flotando Cualquier molestia en tu cuerpo, pesadez, se va Ya no la necesitamos Te sientes muy tranquila y relajada Pero sobre todo muy feliz Ahora te das cuenta que no es cierto que el demonio existe Ahora te das cuenta de dónde vienen esos miedos Y ahora te causa mucha risa Porque solamente es un juego Seguimos regresando Dos, tres, estamos regresando Te enfocas en el amor de tu hijito En ese amor condicional para ti misma Y empiezas a sentir cómo crece Se expande Seguimos regresando Tres, cuatro, estamos regresando Te sientes muy tranquila, feliz Sabiendo que hoy empiezas una nueva etapa en tu vida Llena de alegría, de bienestar Seguimos regresando Cinco Despierta Y usted también le quiere venir a abrazar O se está levantando las ganas Se las está levantando No, por mi siente si hay una base en la base Te quiero Las amigas consentidoras Ay, a ver ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente este gris? ¿Estamos listas para irnos a los chocolates? Ay, a nuestros chocolates Sí, porque los constanzos son los que tenemos que ir por nuestro cargamento ¿Cómo te sientes, dime? ¿Eh? Muy bien ¿Ahora entiendes algunas cosas? ¿Te das cuenta? Sí, eso no estoy Y eso triste Pero ahora ya sabes de dónde, ¿no? Sí Bueno, pues entonces ya llegó el momento De estar en paz, de estar tranquila De terminar este aprendizaje Y lo que sigue ¿No? Son solo eso, aprendizajes Si nosotros tomáramos las cosas así Y no lo viviéramos todo con tanta intensidad Con tanto dolor Con tanto drama Qué fácil sería para hoy Yo creo que sería más fácil Pero vivimos todo bien complicado Sí ¿No hay que ser? Entonces vamos a esforzarnos cada día En ser un poquito más positivas, ¿sí? Sí Un pasito a la vez Ya entendí cosas Ahora yo qué voy a hacer Sí A ver, tú dime ¿Qué vas a hacer ahora? Después de lo que ya entendiste Ay, me tengo que relajar Disfrutar No tomarme las cosas tan a pecho Ni tan en serio Y sentirme feliz Por lo poquito O por lo mucho que puedo hacer ¿Verdad que sí? Tan simple que es eso Yo les digo a mis pacientes En la terapia convencional Bueno, no sé si llamarle convencional Pero los pacientes que veo continuamente Normalmente los veo dos veces al mes Entonces yo les digo Nosotros tenemos que poner nuestra parte Siempre asegurándonos de un pasito a la vez Si yo sé Que levantarme y arreglarme mi carita Maquillarme Darme un bañito Arreglarme mi cabellito Me hace sentir más contenta Hago ese pequeño esfuerzo Porque a lo mejor no tengo ganas Estoy tan triste y tan deprimida Que no me interesa maquillarme Pero yo sé que me siento mejor Entonces aunque no quiera Yo voy al baño, al tocador Y ya me arreglo mi carita Me pongo chapitas Ya no verme tan pálida Me arreglo el cabello Para no traerlo desordenado Dime de prima ¿Me explico? Sí Entonces nosotros tenemos que hacer Pasito, pasito, pasito Asegurándonos de dar ese pasito De bienestar Pues es que si no tampoco es O sea, ¿cómo pues? ¿No? Sí Entonces el pasito para ti es Mantenerte más tranquila Con menos estrés Asegúrate entonces De dar un pasito diario Respecto de eso Dime que te tranquiliza Dime que te tranquiliza Dime que haces T limpia y ordenada ¿Qué otra cosa te tranquiliza Que no sea más trabajo para ti? No tener pendientes de trabajo Ok Cuando concluyo algo me siento bien Bien, entonces organizar una buena agenda Para que concluyas Y no estés arrastrando pendientes Eso podría ser un pasito ¿Qué otro pasito para mantenerte Más tranquila y relajada? Y hacer ejercicio Te das cuenta que bonito Todos los días te das una hora Hora y media Ya sea en la mañana En la tarde, no sé Para que ese ejercicio Genere endorfinas Y te den ese bienestar Que necesitas Eso es hacer un pasito No dejar que las cosas vayan Y se vayan acumulando Porque eso es lo malo Sí Y ya después venimos a terapia Todos tronados Sí Te das cuenta Te felicitas por estar aquí Gris Sí, gracias Gracias por Gracias a ti por confiar ¿Quisieras que compartiéramos tu experiencia? Píxeles ¿Te pongo píxeles? Píxeles Sí Bien Sí, está bien No te preocupes Vamos a ponerte La cara difuminada Así como con cuadritos Para que no se note tu cara Dime ¿Qué consejo darías tú? ¿Qué recomendación? Para las personas que quieran venir a hacer este tipo de terapias Algunos no saben cómo funciona Algunos han visto mi trabajo O algo así Pero tampoco tienen mucha idea de cuando llegan aquí ¿Qué va a pasar? Que confíen Que esto es una terapia Una alternativa Muy hermosa Que la información está dentro de nosotros Y que es la técnica con la que tú Nos ayudas a A ser consciente de esa información Para comprender por qué de nuestras acciones De nuestros actos Él hace la oportunidad de De acceder a esa información Para mejorarnos ¿No era que así? Sí Para echarle más ganas a lo que estamos haciendo día con día Para no llevar las cosas tan Ay Dios mío Las llevamos tan pesadas en la espalda ¿Qué es eso? No, ya hay que dejar el pasado atrás Estamos sufriendo por lo que pasó Cuando teníamos ocho años de edad Fíjate nada más ¿Alguien se rió acá? ¿Quieres decir la fecha por favor? 21 de noviembre del 2016 ¿Cuántas horas hicieron en llegar? Cuatro horas Otra horas ¿Cuántas horas hicieron ese규SI? ¿Cuántas horas hicieron en llegar?